Muy buenas amigos, bienvenidos a la Isla Dinky una vez más, una vez más a este Super Empire Strikes Backs de Super Nintendo, este juego del Imperio Contra Ataca. Como sabéis estamos con Luke intentando investigar que es ese meteorito que cayó por aquí, por el planeta Hoth, el planeta helado Hoth, vosotros ya lo sabéis lo que es, pero de todas formas seguimos buscándolo, hemos empezado este nivel, vemos que caen más mini meteoritos y vemos que ya nos encontramos con las primeras sondas, hay que tener cuidado porque además nos pueden tirar y hay precipicio aquí, si caemos para abajo morimos. Siguen apareciendo más bichos, y llegamos aquí a este enemigo, a esta sonda, que no tiene mucha vida parece, vamos a intentar acabar con él, con el sable, hay que reventarle, bueno cambiamos al blaster porque si no me va a matar, le disparamos todo lo que podamos como veis, no es muy complicado. Pero tampoco era un boss final, como veis seguimos en este nivel, se queda ahí Luke un poco atascado, vamos a continuar, vamos a cambiar ahora en cuanto pueda el sable, ahí está. A ver que hay por aquí, porque estos niveles engañan un montón, volvemos a coger otro peñasco como ya hicimos en el último episodio, bajando por aquí, cogiendo puntos. Parece que va haciendo surf, look, esta parte no la veréis en la película. Y como vemos bajamos aquí a una especie de agua, está como el mar de Hoth, aparte que no está helada. Esta parte tampoco la hemos visto en la película, es un poco apócrifa. Llegamos a un nuevo boss, este sí que es bastante putero. Este boss, le tengo unos recuerdos no muy gratos la verdad, nos matan una vida, que putada, bueno no pasa nada. Lo intentamos de nuevo, la verdad es que este enemigo se las trae. Si jugáis a este juego vais a ver como este enemigo es el que más dolores de cabeza produce sin duda. Por un lado tenemos que tener cuidado con esos peces eléctricos y por otro lado tenemos que tener cuidado con este dron, con esta especie de sonda espacial del imperio. Lo mejor para acabar con ella es disparar, la hemos cagado un poco al morir porque la pistola es menos potente ahora que antes. Si nos metemos así en el agua y conseguimos que no nos den con esas bolas, si veis me acaba de dar otra vez. Tenemos que hacer que no nos dé. Otra vez me ha dado, parece que no voy por buen camino. Hay que dispararle, como veis el único daño que nos puede provocar es cuando sale para afuera y nos echa esas balas. Si estamos fuera del agua no podemos evitarlas. Por eso hay que estar aquí sumergidos. Y también otra cosa, si nos sumergimos mucho como veis, por eso salto, nos matan. Es como si fuera el típico precipicio, el típico agua con el que pueden morir de los juegos. Seguimos disparándole, la verdad es que estoy consiguiendo hacerle daño. No me ha dado. Seguimos disparando todo lo que podáis. A ver si puedo acabar con él. Cuidado con esos peces. Cuando aparece un pez es mejor acabar con el pez que acabar con el robot porque el pez nos puede quitar mucha vida también. Seguimos intentando destrozarle, parece que ya le queda menos. A ver si puedo. Parece que sí que voy a poder. Lo importante es eso que no nos dé con esas estrellitas que saca por fuera del aire. Ahí me acaba de dar, como veis, nos quita un montón. Pero bueno, ya nos queda poco. A ver si no me da. A ver, a ver. Ya está, ya está. Ahí está. Pero como veis no ha muerto todavía. Uf. Casi me da. Tenéis que tener cuidado. Ahora ya no suelta esas bolas. Simplemente sale para arriba y echa como una especie de lava por abajo. Parece Mr. Robotnik del Sonic. Sobre todo mucho cuidado de que no nos dé. Podemos estar todo el tiempo que queramos esperando. Ahora es más fácil que antes, eso sí. Cuidado porque luego viene a por nosotros una vez baja. Ya solo queda una bola y media de vida. Solo una ya. Solo media. Vas a morir, cabrón. Ahí está. Le reventamos. Acabamos un nivel más. Y nada, vamos a por el próximo. Como veis, las fuerzas rebeldes están preparadas aquí en la... En la base secreta que estaban construyendo aquí en Hoth. Pero que ha sido descubierta por el Imperio. Como veis, ahí llegan los caminantes. Los AT-AT. Y vamos a jugar en una de las escenas más míticas de toda la saga Star Wars. Aquí entramos con Luke. Con el Taunt Town este. Por aquí, por esta base espacial. Por donde se ve que ya... Ha debido de entrar un montón de robots enemigos. Porque... Pese a ser nuestra base, está llena de enemigos como veis. Aprovecho mientras voy matando enemigos. Porque este nivel, os digo ya antes de que le empecéis a ver. Hay que tener mucho cuidado con los robots. Y con estas cosas que vais a ver ahora. Eso que está colgando del techo, que es como un... Como un flexo, como una luz. Ahí vais a ver lo que pasa con ellos. Se caen. Y si se nos caen encima, nos quitan mucha vida. Así que vamos a ir poco a poco. Mientras aprovecho para preguntaros cuál es vuestra película favorita de la saga. Podéis incluir también el episodio 7. Ya que la mayoría, como ya dije en el anterior episodio, la habréis visto ya. Si sois fan de Star Wars. Si no sois fan de Star Wars, no creo que os importe que la gente os haga spoilers. De todas formas, yo no voy a hacer mucho spoiler aquí de la película. Si acaso ya haré algún vídeo de crítica. De mi crítica personal hacia la película. Según he estado leyendo, esta es la película favorita generalmente de toda la saga. El Imperio Contraataca. A mí personalmente me gusta más El Retorno del Jedi. El Retorno del Jedi, que si os habéis fijado, la palabra Jedi. En las primeras películas dicen Jedi. Y en las otras, en las nuevas, en las precuelas dicen Jedi. Entonces ahí es un poco extraño. Se ve que las dos formas están bien dichas. Como veis he pasado ya de estar aquí despacito. Vamos a ir rápido. Me ha caído ahí otra movida del techo. Seguimos con estos robots, que son un poco tocapollas, la verdad. Vamos a ver que no nos de esto, porque no podemos estar comiéndonos todos los golpes. La verdad es que estos niveles son un poco aburridos, hay que decirlo. Son demasiado largos y demasiado enemigo, pero bueno. Es Star Wars, como sabéis. Y si queremos seguir la historia hay que pasárselo. Continuamos hacia adelante, matamos a esta puta araña. Y seguimos evitando esos flexos, o no sé lo que es. Son barras de hierro. Ese estaba hecho para reírse de nosotros. Llegamos aquí a otra zona. Nos montamos en un Speeder de estos. Y vamos por aquí reventando a otros enemigos. Que son ya del Imperio, como veis. Hay que tener cuidado con ellos y cuidado con esas bombas. El truco está en disparar todo el rato para arriba y para abajo. Tampoco tiene mucho truco la cosa. Bueno. Volvemos a tierra, como el que dice. Seguimos por aquí. Ahí vemos ese Snow Speeder. Nos montamos en él. Y vamos a llegar a esas partes míticas de los caminantes AT-AT. Aquí aparecemos en otra misión de... De estas en 3D. Como ya pasaba en el primer Star Wars. En el primer juego, en el Super Star Wars. Tenemos que acabar con una serie de sondas. Que son 10. Tenemos que acabar con 10 motoristas también. Eso de primeras. El truco está en ir moviéndonos todo el rato. Y disparando todo el rato también. Y mucho cuidado de que no nos den. Aunque cada uno de los que matamos, como veis. Va dejando un buen corazón de los grandes. Eso es bueno. Veis esta música ambientada totalmente. Es la música oficial. Hecha para Super Nintendo. Me gustaría ver los teclados con los que componían estas músicas de estas consolas. Que para la época eran sofisticadísimos sin duda. Nos quedan 5 motoristas. Aunque sigan apareciendo sondas. Las sondas ya hemos acabado con ellas. Ya nos quedan 4, 3. Podemos también destruir sondas para conseguir corazones. Para que no nos baje la vida. Hemos destruido otra moto por ahí. Ahí está la penúltima. Y ahí está la última. La siguiente misión es destrozar 5 AT-ST. Que son los caminantes pequeñitos. No son los grandes grandes. Aunque ya nos aparece el objetivo de los AT-AT también. Como veis que va a haber otros 5. Y esos ya sabéis como se rompen. Hay que tener cuidado con estos robots también. Porque son más duros. Y como veis si nos damos contra ellos nos hacemos pupita. Pero también nos dejan buenas raciones de corazoncitos. No podemos matarles de una pasada. Me acabo de dar otra vez con ellos. Quedan 3. Ahí están los 3. A ver si podemos acabar con ellos sin morir. Ya les tiene que quedar poquito, hombre. Bueno, uno menos. Quedan 2. Otro menos. Queda uno. Además nos hemos dado con él y nos ha dado corazoncitos. Queda ese que estaba ahí. Vamos a darnos la vuelta para tenerle a tiro. Joder, macho. Es más duro que nada, eh. Ahí está. La siguiente misión es destruir 3 caminantes AT-AT. Estos sí que son los grandes ya. Y ya sabéis cómo se destruyen. La única manera de destruirlos es la que descubre Luke en la película. Y es utilizar los arpones de los Snow Speeder. Con ella, como veis, los soltamos. Como veis, se queda enganchado. A ver, ahora no... Es un poquito complicado, ya sabéis. En todos los juegos pasa. Y en este más, siendo unos gráficos tan viejunos, como veis, se queda enganchado. Está muy bien hecho esto para ser de la Super Nintendo, la verdad. Y la verdad es que no es tampoco muy complicado. Hemos acabado ya con él. Cuidado porque me matan. Uf. Menos mal que he cogido esos corazones. Aquí veis cómo se matan los AT-AT. Vamos a continuar en el próximo episodio porque no nos da tiempo. Os dejo con esta muerte de este otro. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, darle like, compartirlo con los amigos y por las redes sociales. Comentar lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis, amigos. Un saludo a Eladinky, chavales. Chao.